Estamos ingresando ya el próximo jueves con una nueva barredora. Ajá, se va a agregar al parque en principal. La localidad y también, estimamos en 15 días más, va a estar el nuevo camión de recolección de residuos que nos va a permitir agilizar un poco más y tratar de llegar más a tiempo, digamos, en esta época que es tan compleja por la poda, por un montón de cosas, que hace como que la limpieza no se notara. Pero en realidad es de mucho trabajo y esto nos va a ayudar de sobreponer. ¿Con cuántos camiones queda el parque municipal con el agregado de estos dos nuevos? La verdad que no tendría una cifra exacta porque también estamos viendo la adquisición de otros móviles que serían unitarios para las distintas áreas que de esa forma dejaríamos de alquilar algunos y tendríamos nuestra propia flota, digamos. Directamente, digamos, ¿cuántas camionetas? Porque estas son camionetas, ¿no es cierto? ¿Son picapas? Sí, 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 son tipo unitario. La verdad que eso queremos ya adquirir 5 camionetas para ir dotando de a poco a las distintas áreas. ¿Esto se destinaría al trabajo operativo de cada área? Trabajo operativo de cada área y, bueno, a veces es necesario fundamentalmente constar el servicio de guardia en cada una de estas para poder estar siempre, digamos, en los momentos que realmente lo estamos necesitando. La gente de las áreas la debe estar esperando con ansiedad. ¿A qué áreas van a ir a parar? ¿Servicios públicos? Eso va a ser en distintas áreas y servicios públicos como que ya ha tenido bastante este año. Esta vez pasa. Esta vez pasa porque va a llegar el camionete que es de un uso realmente muy práctico y que nos va a permitir la agilidad ya que la recolección lateral que hace no es la habitual con los containers que son mucho más chicos pero que nos permiten que siga una cosa agil.